Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pekakis de armaditos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos tenemos nuevo episodio disponible A ver chicos, lo primerito, hay nuevos misterios, nuevas pistas de la nueva actualización 100% chicos, así que bueno, pues vamos a analizarlas Dichas pistas se encuentran, ojito, en la aplicación de fotos, chicos, ojo a lo que voy a enseñar en este vídeo, chicos, ojito A ver, tenemos que buscar a Nimda, chicos, es que esto es muy épico, Nimda, aquí vamos a poner el 000, ahí estamos, perfecto, lo buscamos Let's go, vamos, su perfil Ojito chicos con esto No sé, mirad chicos, hace un día Es una imagen bastante extraña, la verdad No sé, si nos podemos analizar la imagen Como que Nos puede enseñar una pista respecto a la nueva actualización De tipo gráfico O sea, que van a modificar los gráficos, chicos, en pekakis de Porque no sé, lo veo como, no sé, como Como si no fuese el juego normal, como que si fuese otro tipo de gráficos No sé, pues estoy haciendo teorías, chicos No, no tengo ni pajo la idea, la verdad Pero es una teoría ¿Qué será esto, chicos? ¿Qué será esto? Rarillo, chicos, rarillo La verdad, ahora vamos a buscar a Admin, vale Admin Ahí, vale, perfecto Buscamos Y ojo con lo siguiente, chicos Que yo creo Yo creo que al final Ostras, más, más ¡Ostras! Mirad esto Ostras, hay una mascota que se llama Código O sea, what the fuck Una mascota que se llama Código No tiene sentido nada, chicos A ver, mirad, hace un día Esto, esto es muy importante, chicos Pistas de la nueva actualización Vemos una nueva cueva Una nueva cueva, chicos Ya está, o sea, se confirma cueva O sea, mirad como ¿En qué parte del mapa será eso, Feli? No tengo idea Pero vamos a ver ¿Qué es una cueva 100%? ¿Va a llegar una nueva cueva? O sea, van a haber cambios en el mapa, al parecer, chicos Muy curioso Ojito Y por aquí vemos una fuente O sea, es como si fuese una fuente Pero, claro, ¿de dónde sale? Esa fuente sale de un portal Curioso No, yo creo que va a aparecer Mirad Tenemos nueva roca O sea, nueva cueva, chicos Y aquí hay una nueva fuente Una nueva cascada Pero, claro, el agua de la cascada Sale de un portal Se ve claramente que sale como de una especie de portal Y, claro, ¿ese portal a dónde nos llevará, chicos? ¿A un nuevo mapa de agua? ¿Acuático? Bueno, no lo sé, chicos No lo sé O sea, se queda en teorías Pero mirad Esto ya es una pistaza Total, realmente Así que, bueno Pues gracias a Admin Por subir estos pequeños spoilers A Nymda también Que ha subido una foto Que no se entiende mucho tampoco Pero yo creo que estas Son pistas más verídicas, ¿no? Pero, bueno, chicos Aquí tenemos nuestro perfil Que, por cierto Si hay gente que aún no me sigue Seguirme, chicos Que estoy como FelicinOficial3627 Vamos por esos mil seguidores Y estamos a llegar Así que, nada, chicos Dicho esto Que, por cierto En mi anterior cuenta Tenía casi 50.000 seguidores Pero ya sabéis Que esa cuenta se me perdió Y, bueno Pues esta es mi nueva cuenta Así que, bueno Está bastante chulo Pues que se pasen A apoyar esta nueva cuenta Bueno, el punto, chicos Eh, a ver Trollino Eh, ¿qué hace aquí el trollino? Es el trollino ¿Qué pasa, trollino? Es el trollino, chicos Me manda una manita ¿Será que es el real, chicos? Vamos a ver Su perfil Si es el real No creo, eh Lo dudo Que va El real Ni de broma Chicos Ni de broma Ah, pero hubiera estado épico La verdad Hubiera estado épico Chicos Que fuese el real Pero, bueno Bueno, el punto, chicos Dicho lo dicho Voy a jugar Unas partidas Bueno, antes voy a llevar A mi Ojito A mi Carpincho A beber agua Que el pobre Está más seco Que ese Kine Y ya sabéis Que yo, ante todo Chicos, soy un padre Responsable Y luego De darle a Widen Que el pobre Está pidiendo Desde hace un montón Pues Vamos a por una Jarrarita, chicos Sí, sí Que por cierto Si hay gente que está Viendo el vídeo Que aún no se haya Suscrito al canal Importantísimo Suscribiros Y activar La campanita Ya que de esa forma Youtube Poder notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar Su maravilloso Y buen like Chicos Perfecto Pues Dicho esto Nos vamos Del tirón Pero del tirón A por una Carlinga, chicos A ver si podemos Gunear El día de hoy Let's go Que empieza la fiesta Vale Vamos a ver Qué tal, chicos Nos da el día de hoy Las carringas Ojalá ganar Ojalá Me haría bastante ilusión La verdad Así que Nada, chicos Let's go Siu Siu Bueno, ya paro Ya paro Que me motivo, chicos Que me motivo Venga, vamos al lío Let's go Vale Ojito, ojito A ver, a ver A ver Habrá bastante gente Yo creo que sí A esta hora Posiblemente Haya bastante gente Chicos Es lo más seguro Yo creería Que es lo más seguro No lo sé Pero bueno Ujo Si, es que lo sabía A esta hora Normalmente hay gente Sí ya A ver No está 100% Replayed Pero bueno Que hay bastante gente Sí ya, ¿sabes? Hay un hombre con armadura Así que no me fío, chicos Hay una persona Con armadura Chicos Ojo, ojo Ojito Que se ponen farruquitos Vale Vamos, vamos Le remontamos aquí Perfecto Remontado de pica Le tengo muy cerca Chicos No nos podemos fiar Para nada O sea, para nada Vale, buenísima Vale, buenísima Feliz Brutal De locos Vale No Sí No ¿Quién ha ganado? ¡Qué falso, bro! Chicos Me estás diciendo Que me ha ganado Por... Espera, espera No me siento sin contar Por aquí Una gemilla Chicos Que me ha ganado Por nada O sea, por milisegundos Esto 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 parece broma Parece broma Pero es cierto, chicos Mira Y se pone a bailar Normal Qué suerte Hace Es que Estuvo súper pareja Chicos Ostras, mira Este hombre se llama Sí Es Cristiano Ronaldo Sí Bueno, el punto, chicos La suerte un poco En Narnia Pero bueno A ver Tampoco ha estado Tan, tan mal La guerrerilla Así que bueno Espero que les haya Encantado un momento El episodio Regradezco a suscribiros Activen la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerden que yo soy Felikink Chao, chao